hola y bienvenidos super dibujantes el día de hoy les voy a mostrar cómo dibujar a miguel de la película coco lo primero que necesitamos trazar es un círculo después a este círculo lo vamos a partir por la mitad para el cuerpo vamos a trazar algo parecido a un rectángulo pero la parte de arriba de este rectángulo es más pequeña que la parte de abajo después dibujaremos un triángulo en la parte inferior de este triángulo vamos a trazar líneas para marcar en donde quedarían sus piernas y dibujamos un triángulo en la parte de abajo procurando que nos queda a la misma altura para sus brazos primero dibujamos un círculo otro círculo una línea y un cuadrado en la parte de abajo estamos marcando la posición en la que está el cuerpo de nuestro miguel en mi caso no le voy a poner una sudadera común y corriente le voy a poner una chamarra entonces lo que hago es trazar estas formas se vieron curva como si fueran rectángulos completamente chuecos van a ir rodeando el dibujo que hice de sus brazos o estas líneas y círculos lo mismo voy a trazar estas líneas en su chamarra en la parte del torso mejor dicho para su boca vamos a trazar una línea que va a tener una pequeña curva hacia arriba y después trazaremos pequeñas marcas de manera vertical a través de esta línea que acabamos de dibujar son dos líneas hacia la izquierda y dos líneas hacia la derecha para su nariz lo que vamos a hacer es trazar un triángulo pero va a tener las esquinas con una pequeña curva después lo rellenamos en negro aunque después lo vamos a intentar para sus ojos trazamos primero una línea y después haremos una letra u del lado izquierdo y del lado derecho y de esta manera ya tengo la marca de sus ojos ya nada más los remarco con mayor intensidad después al centro de este voy a dibujar un círculo que voy a deformar pues trazamos otro círculo al centro de esta forma dibujamos otro pequeño círculo del lado pero rellenamos el centro en negro para su cabello vamos a trazar una línea curva del lado derecho y del lado izquierdo y después lo único que haremos es trazar estas pequeñas puntas o esquinas ahora remarcamos el contorno lateral de su cabeza para agregarle el gorro marcamos estas líneas no importa en qué forma quede mientras un poco más chueca quede mejor después dibujamos el contorno de su gorro pasando línea para sus manos lo que hacemos es remarcar la forma que dibujamos y después vamos a trazar estas pequeñas líneas son tres líneas del lado izquierdo y una línea hacia la derecha y lo mismo con la mano del lado derecho pasamos estas tres líneas o estas tres formas irregulares para su pantalón trazamos dos rectángulos en la parte inferior y después nada más trazamos pequeñas líneas quebradas hacia arriba para su tenis primero trazamos un rectángulo en la parte inferior después dibujaremos el segmento de un círculo si quisiéramos trazar un círculo pero solo la mitad arriba de este círculo vamos a dibujar dos rectángulos chuecos después trazaremos esta pequeña línea como si fuera una letra C y en la lateral vamos a dibujar dos rectángulos igual chuecos remarcamos la parte lateral de este tenis en esta pequeña curva colocamos un pequeño rectángulo en la lateral y ahora lo que haremos es comenzar a entintar el dibujo les voy a confesar que no entinto tan bien me falta mucha práctica entonces voy a comenzar a practicar para delinear mejor los dibujos que hago porque de hecho me gustó más como se veía con lápiz a entintado entonces hay que practicar mucho y voy a practicar mucho una vez entintado nuestro miguel y que se haya secado la tinta lo que voy a hacer es borrar las líneas con el lápiz ya que borré las líneas lo que vamos a hacer es comenzar a pintar a colorear y en mi caso utilizo plumones sharpie para el tono, el primer tono tanto de su chamarra como de su pantalón y sus tenis para las sombras voy a utilizar un color negro y lo voy a comenzar a agregar casi en todas las líneas que dibujé en su chamarra lo mismo voy a utilizar este negro para colocarle una pequeña sombra en la parte interior de la nariz y de la boca para sus ojos utilicemos un color café respetando el brillo que tiene después se me ocurrió hacer como que una chamarra brillante entonces tomé una pluma de gel blanca y lo comencé a agregar en su chamarra a ver que tal queda después vamos a tomar un color rojo más oscuro que el primer tono que colocamos y lo vamos a agregar junto a las líneas blancas que dibujamos o bueno en mi caso que dibujé bien y de esta manera tenemos a Miguel este dibujo fue a petición de Adrián Núñez espero que te haya gustado, lo hayas dibujado muchas gracias por haber visto el video recuerda suscribirte, darle me gusta, no me gusta comentar, activar la campanita para que te enteres cada vez que subo video pero lo más importante de todo es que todos los días dibujes lo que te haga feliz gracias y hasta la próxima